La tarde empieza a llover, crece una ropa antoniana Y la lluvia en los pechos parece llorar Y la lluvia en los pechos vida parece llorar Porque la tarde, porque se ha puesto a deserredar Mi nostalgia, pena de mi soledad Mi nostalgia, pena de mi soledad Tras mi frontera local, tu incomprensor reinará El fantástico de tu orgullo nos viene a quitar Esta tarde, tu lluvia, lluvia en la intimidad La tarde empieza a llover, crece una ropa antoniana Mi nostalgia, pena de mi soledad La tarde empieza a llover, crece una ropa antoniana Y la lluvia en la intimidad La tarde empieza a llover, crece una ropa antoniana Mi nostalgia, pena de mi soledad En las noches en ti, el sombre te rafalar, en las horas, en la paz, yo no puedo caer, en las horas, en la paz, yo no puedo caer. No queda tan porque, este amor está de mi ser verdad, mi batalla, del dentro de mi soledad, mi batalla, del dentro de mi soledad. Trae que propena el lugar, su incomprensión, en las horas, en las horas, en la paz, en las horas, 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 en las horas